buenos días chicos cómo están todo bien por acá me tocó botar mi taza de café porque me había quedado muy frío y el café frío yo te despierta así que lo volví a hacer con todo el dolor del mundo botando mi taza de café un día más tranquilo las veraneras me encantan esas plantitas siento que le dan tanto color al país lo bueno que es que muchas personas la tienen y entonces se ven muchísimas flores pequeños detallitos en el día que me hacen más feliz bueno ahorita mientras espero que el café se haga de verdad voy a leer ahorita mis horitas mis horitas dónde estará mi libro esto aquí oh por cierto el libro que estoy leyendo con sergio que pues hemos leído nada más un capítulo es este el buen amor en la pareja cuando uno y uno suman más que dos obviamente sergio cuando miro el título y cuando todo fue como como les dije yo lo había comprado hace muchísimo tiempo porque antes de venirme de bélgica compré un montón de libros por si acaso aquí no los vendían y tal ustedes saben que está la facilidad de amazon o de cualquier tienda que te lo llegue a dejar a la casa aquí hay muchos títulos no los encuentras todavía en librería y tal lo compré yo les expliqué por qué hace como 4 o 5 vídeos y pues justamente cuando estaba buscando un libro para darle a sergio porque él estaba mucho con su celular estábamos en managua y en managua donde yo tengo los libros yo le digo espérate amor voy a buscar tu libro que te interese entonces saqué mis libros y ahí estaba ese y Sergio que hizo y yo a amar me amamos esos libros juntos porque no puedo creer que ya tengo pareja cuando lo voy a leer entonces empezamos a leerlo juntos y pues obviamente no lo puedo seguir leyendo hasta que esté con él pero está lindísimo de verdad sí se los recomiendo no precisamente tienen que leerlo con su pareja pero sí sí está cool ya les dije que simplemente es como para ver el punto de vista de los expertos en cierto tema no tienes que tomar todo así tan literal al final el mismo libro lo dice al final cada pareja hace la relación que quiere según sus actitudes según todo pero este es como una guía y puedes tomar lo que te guste lo que no te gusta no lo tomas y no es en sí una guía es simplemente explicación también un poco psicológica y tal de alguna de las actitudes que toma la pareja etcétera etcétera me acuerdo que tiene mucho también que ver con la familia en sí porque ustedes saben que son básicamente dos familias dos culturas que se están uniendo si les interesa me hagan los comentarios si quieren que lo vea comentando de qué se trata y lo que está hablando conforme vayamos leyendo el libro ya listísima para el restaurante mira estamos en temporada de lluvia acá en nicaragua entonces este esta chaqueta es de sergio porque mi ropa singularmente siempre es como descubierta tengo mi par de camisitas que si las traje de bélgica de invierno y tal pero todas ya las utilicé se están lavando entonces me toca otra vez con mi ropa pelada siempre saben hay una hay una historia muy divertida o sea entre sergio y yo se las cuento ahorita por cierto ahora la mayoría del tiempo cuando voy al trabajo me voy sin maquillaje y me siento muy bien con eso yo primero voy a sacar del carácter a caminar ya bueno es que el segundo más o menos como el segundo tercer día como no como el segundo día después de que sergio pues empezáramos como que todo este proceso que en la en el vídeo de preguntas y respuestas vieron que sólo necesitamos un beso para empezar con todo esto bueno como al día siguiente o dos días después creo que al día siguiente nos vimos normal y estaba haciendo mucho frío en el predio y él me dio un suéter súper lindo que me encanta por cierto y después bueno hubieron unos dramas en el círculo de amistad de nosotros aquí en estelí no sé y yo dije yo no quiero estos dramas o sea yo no quiero estos dramas quiero alejarme todo el mundo y eso incluía sergio entonces literal fue como que wey te voy a dejar ese suéter o sea yo se lo quería dejar como para ya salir totalmente de él yo dije no mejor salgo de él ahorita que no siento tanto por él y no estar haciendo crecer algo y todo eso wey fui hasta su trabajo o sea estaba su papá todo el mundo hoy está sergio a dejarle el suéter y literal lo vi lo saludé le di el suéter y me fui frente a todo el mundo fue súper acuerte ese momento y el banco que ok realmente me mandó a la verga tan temprano muy a las 10 de la mañana se lo fue a dejar bueno pero obviamente después hablamos y ahí fue ese día ese día fue donde realmente pensé y analice toda la situación con sergio y ese día fue donde decidí como estar con sergio y luchar por sergio y esa cuando tú decides estar con una persona es cuando ya empiezas a ver la solución a todos los obstáculos y empieza a buscar la solución a todos los obstáculos porque tú dices quiero que esto valga la pena entonces bueno ese día gracias a todos esos dramas fue que me ayudaron a ver eso también en sergio y en la relación y lo que nos ha llevado a estar hasta acá pero siempre hacemos broma del bendito suéter es cuando él me da la chaqueta yo le digo mañana te la iba a dejar a las 10 de la mañana siempre que él me da algo yo le digo mañana llegó a la 10 de la mañana dejarte es por esa historia es por esa historia pero si en algún momento otra vez vuelve a salir la vaina haya salido karen ya los muchachos creen a dar mensajes en el restaurante en la oficina la pista haciendo unos trabajos aquí en el techo en los canales por estas lluvias que están cayendo entonces ahí tienen la escalera pero hoy estoy demasiado feliz o sea dios me demuestra de verdad que las cosas vienen en el momento indicado y la forma más loca y chévere del mundo me encanta la vida de verdad que me encanta la vida ahorita por cierto estoy haciendo un poco de trabajo de oficina haciendo unas tareas del personal de la parte de afuera de los meseros entonces le estoy dejando las tareas con la hora indicada como de 10 a 11 am hace estas tareas de 11 a 11 y media hace estas tareas de 12 y hace estas tareas luego la hora del almuerzo que se yo entonces para que ellos sepan exactamente qué tienen que hacer en qué momento porque cuando tienes todo escrito y lo ten lo tienes todo así como en manual te ahorras muchísimo tiempo de energía explicándoselo tú y recordándoselo todos los días mientras que así ellos se lo aprenden se crea un hábito se crea una rutina de limpieza de atención al cliente la habla de la que pues es mucho más práctica y efectivo haciendo esto pero voy a pedir comida ahorita que ya si es que es la una y media yo hablo de comer a mí se me olvida comerse lo juro bueno aquí yo voy manejando y como que tráfico entonces por eso les hablo a ustedes así pues ahorita acabo de ya quedar con una chica de la universidad que hace prácticas ustedes saben la universidad y yo igual me contacto por instagram o sea todo por redes sociales hoy he estado atendiendo gente que me han venido de las redes sociales bueno hice mis cosas de contabilidad recuerden siempre ponerse el cinturón siempre cada vez que voy sergio no se acostumbra no está acostumbrado todavía ponerse el cinturón siempre y yo siempre bebé cuanta el cinturón wey esto es muy sad voy detrás de esta vaina de forma de pasarme de lado voy para el gimnasio que queda bien metido pero ok queda como en jumanji mi gimnasia no me apuraba aquí y justamente las dos que ir detrás de esa pipa wey ya salí estoy muy orgullosa de mí muy orgullosa de mí ahorita llego a la casa no sé si mi mamá se ama en agua para dejarle la camioneta uy va a caer el palo de agua nada más me baño necesito un baño gente miente baño y luego voy al restaurante a hacer un poquito de administración no sé como que dejé toda mi energía en el gimnasio y creo que estoy un poquito down pero ahorita no más me activo con un poquito de música y listo con toda la energía y dos segunda tanda de trabajo mami se fue con el yán normalmente el yán es el que hace la caja en la noche pero como se fue con él me dijo que le cubriera estos días guau escucha en la noche muchas renajuajitos y grillitos y cositas bueno como el yán no está me toca ir a mí a recibir la caja pero bueno son días que uno tiene que hacer y listo igual mañana me va a tocar hacer compras creo no sé ay tengo una trenza by the way para que se me controle un poquito el pelo porque después de venir del gimnasio como que se me hace puff me dejó un ratico una trenza bueno y ahorita con esta super luz que es la luz de la caja aquí nada les cuento que estoy cansada no estoy acostumbrada a estar hasta tan tarde en el restaurante pues obviamente he estado mis cuantos días tarde pero no después de venir del gimnasio me está sirviendo sí de que lo que iba a hacer mañana lo estoy haciendo ahorita así que estoy aprovechando a avanzar estamos esperando que se vaya la última mesa para despedirnos con todo el cariño del mundo gracias a Dios fue un día muy muy bueno de pronto voy a mi casita Dios mío estoy llegando a mi casa ya por fin tuve que ir a dejar a uno de los chicos del restaurante un mesero que vive en San Pedro o sea se vive más o menos bueno medio lejos como 20 minutos en carro porque él normalmente se va con el yán con mi primo en la moto como sale tan tarde y pues o sea no hay mucho transporte a esa hora entonces mi primo lo va a dejar como mi primo no está me pidió el favor si lo iba a dejar yo obviamente yo no puedo decirle que no y entonces fui ya voy a dormir riquísimo feliz de un día tan bonito como hoy así que nada chicos muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta mañana chao chao